¡Gracias! Continuamos con esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2024 Transformando la Nación con Jesús en Oración y Comunión Seguimos visitando los monumentos de la diferente parroquia de la Dioses de San Francisco de Macorís Nos encontramos en este momento en la parroquia San Pedro Apóstol de dicha diócesis Donde vemos los fieles meditando en silencio entre cánticos y alabanza Acompañando a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Tradición de visitar los monumentos es acompañar a Jesús en la cruz a cuesta Desde la parroquia San Pedro Apóstol de San Francisco de Macorís Para la cobertura Semana Santa Telenor 2024 Transformando la Nación con Jesús en Oración y Comunión Jeffrey Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!